Hoy les presento la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en la ciudad de Roma. Esta iglesia está adornada con cuatro hermosas fuentes que adornan y embellecen su fachada. La iglesia fue diseñada por Francesco Borromini. Esta es una de las piezas maestras de la arquitectura barroca. Toda la construcción está cubierta por una espléndida cúpula elíptica decorada por lacunarios de estuco de forma hexagonal, octagonal y cruces que dan una ilusión de una profundidad mayor. El interior de la iglesia no tiene tanta riqueza decorativa como era habitual en la época. La iglesia y todo el conjunto del convento se caracterizan por su tamaño sorprendentemente pequeño y su simplicidad en los materiales, en conformidad con la regla y la espiritualidad de los hermanos de origen español de la Orden de los Trinitarios. Aquí nos encontramos con el claustro, pequeño en su tamaño, pero grande en su riqueza arquitectónica. La iglesia está dedicada al santo San Carlos Borromeo. Descendiéndonos encontramos con una antigua y primera iglesia utilizada al inicio por la comunidad de los Trinitarios. Bajo el altar de la capilla lateral se conservan las reliquias de la Beata Isabel Canori Mora, laica trinitaria beatificada por el Papa Juan Pablo II. Nos acogemos bajo la bendición de San Carlos Borromeo, patrono de los catequistas y seminaristas.